Noticieros Teleurban El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que la postura del país es conservar la amistad con el pueblo de Estados Unidos, no confrontarse, por lo que dijo que tienen confianza en alcanzar un acuerdo antes del próximo lunes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de aranceles a México, los cuales entrarían en vigor el próximo lunes 10 de junio, a lo que AMLO se refirió como una decisión unilateral. Petróleos Mexicanos reportó una utilidad de 28.892 millones de pesos en abril de este año. Este resultado rompe con la trayectoria negativa de los últimos dos trimestres en los cuales la empresa había venido registrando pérdidas en sus estados de resultados. Con las acciones emprendidas al cierre del mes de abril del 2019, el resultado acumulado mostró una pérdida de 6.829 millones de pesos. Asimismo, en abril del 2019, el balance financiero de la empresa se coloca en terreno positivo al registrarse un superávit de 13.769 millones de pesos. Al reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, los gobernadores del PRI cerraron filas en torno a su postura de mantener el diálogo y la comunicación con el gobierno de Estados Unidos, así como en las acciones futuras que se determine para enfrentar la situación. Durante el encuentro, se analizó el impacto que tendría la imposición de aranceles a productos mexicanos. Alrededor de 400 elementos de la Policía Federal fueron desplegados en la frontera sur de México para reforzar los operativos de vigilancia en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, lo anterior, luego que una caravana de inmigrantes centroamericanos ingresaron este miércoles a territorio mexicano, contingente al que ya le fue interrumpido su avance en Tapachula, Chiapas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el programa de Medio Ambiente y Cambio Climático de su administración, con el que se pretende disminuir en 30% la emisión de contaminantes y en un 10% la de dióxido de carbono para el 2024, así como el rescate de seis ríos y cuerpos de agua, además de 12 bosques, parques urbanos y disminuir la explotación del manto acuífero, para lo que se prevé una inversión de 145 mil millones de pesos durante su administración.